La música es quizá la que más se adentra en el sentimiento de los cuerpos porque a diferencia de la pintura, la escultura y las obras escritas entra también por el oído hasta el insertarse en el alma siempre está ligada a sucesos o instantes de nuestra vida y permanece allí hasta que una loma, una calle o un rostro hacen que los recuerdos afloren en cascada Las canciones de Chabuca Granda tienen esa virtud la de alborotar los recuerdos Su verdadero nombre era Isabel Granda Larco y nació de una pequeña población en las cumbres andinas del Perú el 3 de septiembre de 1930 Fiel a su estilo, solía decir, refiriéndose a su nacimiento He visto la luz muy cerca del sol de los incas a las 9 y 30 de una mañana soleada entre vetas de amor, oro y sacrificio Allí nací, decía Soy pues, hermana soberbia y orgullosa de los cóndores Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas Comienza a cantar a los 12 años pero su despliegue como cantantora surge después de su divorcio Ella rompió la estructura rítmica convencional del vals y sus melodías, de tesitura muy amplia alternarán el nuevo lenguaje con el de los antiguos valses de Salón En su primer periodo de producción creativa le canta alarma antigua y semiorial de fines de 1800 Esa es la ciudad que ella conoció de la mano de su padre la del barrio del barranco de grandes casonas francesas con inmensas y jardines de invierno A este caballero, de corte fino y aristocrático describe en este tema que denominó fina estado La 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 NA Una veredita negra estar con luz de devil nagro azul vendida como una cinta con sus dados de arreg pone A revolver los gerantios y sonrisa por tu corazón, a revolver los claveles y las mejillas en flor. La jugada de magnolia ha sido de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel acabecea. La jugada de magnolia ha sido de mañanitas, la veredita sonríe cuando por esa veredad tu fina estampa aparecerá. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más lucera. Caballero, y el tontaranda, reloce la seda al andar. Eche pase a los aguantes, y a los patios y un cartón, que lleva hacia atrás la suela, y a los amores soñados. Pebecita que se arrulla, contaje también los bordados, la condecha, fin de seda, y tus pesadmigonados. Es un camino, en un torno y de luna o de sol, que te recorre cantando por si te puedo alcanzar. La jugada de magnolia ha sido de mañanitas, la veredita sonríe cuando por esa veredad tu fina estampa aparecerá. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más lucera. Caballero, y el tontaranda, reloce la seda al andar. Ven, 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 ven. ¡Aplausos!